y estos estos o estos o estos para que me den mal vale estos hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo agrandar vuestra mirada o sea, cómo hacer los ojos súper grandes y además especial para párpados caídos como el mío y como el de muchas de vosotras así es que no te pierdas el vídeo porque aquí está el resultado pero vamos, vais a flipar y es muy sencillito de hacer y seguro que en casa tenéis productos muy parecidos exceptuando a lo mejor pues el tema de las pestañas postizas pero bueno, espero que os guste el vídeo y os dejo con él bueno, pues vamos a empezar con el maquillaje de hoy es un maquillaje para cómo ampliar la mirada es muy sencillito y además os va a servir también a todas las que tenemos el párpado caído que siempre me estáis preguntando por vídeos para párpado caído pues este es un vídeo para párpado caído y que además os va a ayudar a agrandar la mirada bueno, pues ahora mismo lo único que llevo en los ojos es un poquito de máscara de pestañas pero bueno, no pasa nada lo vamos a hacer sobre eso voy a aplicar un poquito de la prebase de párpados con el dedito mismo en este caso voy a utilizar primero la sombra de Bobbi Brown que me la habéis visto en un montón de vídeos que es esta de aquí porque sabéis que además es la que yo utilizo muchas veces para la ceja que es la Chocolate 39 esta de aquí está súper viejita pero yo es que es la que más utilizo y voy a coger para empezar un pincelito así biselado pero con bastante pelito en este caso en este caso estos pincelitos son estos de Huff que dan imitación a Zoeva de la página de Avant Good y es este de aquí no es que no tienen números y no os lo diría voy a coger un poquito de producto yo siempre hago este gesto nunca sopleis porque es una guarrada ¿vale? las bacterias van todas las de la boca ahí a la brocha entonces es preferible que hagáis este gesto ahí para quitar el exceso mira a ver si me salió alguna ruguita de grasa y lo que voy a hacer es marcar buscarme mi hueso que está aquí o sea es decir si abro el ojo donde ahí se me hunde lo veis y ahí marcar ese hueso con esta sombra y a esto se le llama compensar el párpado fijaros ahí no os asustéis de que esté muy marcado no os preocupéis si no os quedan iguales y estas cosas como esto que no ha quedado bien pero no pasa nada porque ahora vamos a coger una brochita estas son de ¿os acordáis de estas pequeñitas? ¿vale? que pedía Rose Gally o Rose Rose Gally o algo así se llamaba son estas de aquí y lo que voy a hacer es coger de esta paleta que también es de ahí de Rose Gally esta de aquí voy a escoger un tono como más topo que es este para que lo veáis y voy a difuminar desde aquí desde lo que acabamos de aplicar intentando llegar a la ceja pero siempre dejando ese hueco aquí clarito para que haga ese efecto de hundimiento muy importante sobre todo todos los párpados caídos que hagáis esto con una sombra mate nunca os pongáis sombras brillantes aquí super importante sobre esto os lo he dicho ya en varios vídeos sobre esto podéis trabajar lo que queráis o sea el parpado móvil os lo podéis hacer del color que que vosotras queráis yo como voy así en naranjas pues voy a hacer un maquillaje así como más más cálido pero podéis utilizar como queráis voy a continuar con una sombra que es así como un marrón rojizo que es esta de aquí esto es super importante para hacer un ojo un ojo más grande es hacer como un eyeliner pero con sombra bastante anchito desde la parte del final que veis que se queda como un triángulo y continúo por la línea de las pestañas cuando termino yo lo que hago es ayudar también a introducirlo un poquito en esa banana que hemos marcado antes vale en ese huesecito pero sobre todo no muy hacia adentro más bien hacia afuera ahí no sé si lo estáis entendiendo bien pero bueno si esto es el hueso tenéis que ir hacia afuera y no mucho mucho hacia adentro voy a coger la misma brochita que hemos utilizado antes para difuminar y lo voy a integrar ahí un pelín pero hacia arriba no os vayáis hacia aquí abajo vale es hacia aquí arriba porque eso es lo que va a hacer el ojo más grande el oscuro arriba aquí va a atraer toda la atención de la mirada y va a aparecer el ojo más largo lo veis cojo la misma sombrita y le doy en la línea inferior de las pestañas diréis pero Pati el oscuro abajo no hace el ojo más pequeño no porque la estoy poniendo no por dentro del ojo sino por fuera y lo voy a poner desde la mitad como uniéndolo a esa línea que hemos hecho arriba igualmente lo voy a difuminar con la misma brochita voy a limpiarme el agujero en peli para que lo veáis mejor pero creo que ya podéis ver que hay una diferencia entre este ojo y este bastante bastante heavy lo que vamos a hacer es ir oscureciendo lo que es el extremo del ojo en este caso ya voy a coger una sombra negra una sombra negra mate y voy a intensificar en la línea de la pestaña haciendo como otra vez ese triangulito ahí con sombra y lo mismo en la línea inferior o con por ejemplo una brochita así planita voy a coger en este caso una sombra shimmer que lleve doradito esa de ahí como un dorado así anaranjado para darle un punto de luz ahí en el centro del párpado lo que hacemos con esta sombrita en shimmer es llegar ahí porque si os quedáis muy cortitas también se hace el ojo como más pequeño en cambio si se nota ahí la banana en mate ahí no hemos puesto nada todavía y aquí el brillo es cuando el ojo se va a compensar mucho más voy a continuar aquí abajo con un pelín también de shimmer del doradito y ahora sí que uno de los puntos claves sería utilizar en este caso este es el lápiz 426 de Golden Rose que es en color así vainilla que es para aplicar por dentro del ojo para dar luz el mismo lápiz lo voy a utilizar marcando bastante el lágrima como veis ahí y lo utilizo para iluminar el arquito de la ceja y con el dedito difumino si queremos que el acabado así más de amplitud en la mirada sea mayor le podemos dar un poquito con una sombra en este caso en esta paleta hay bastantes sombras que son mate pero en un color vainilla le podemos dar un extra de punto de luz ahí en el lagrimal y aquí en el arquito de la ceja ¿vale? sobre todo ahora lo que vamos a hacer que es clave para hacer un ojo mucho más grande o sea fijaros la diferencia entre este y este todo ahí para que lo veáis es utilizar pestañas postizas individuales ¿vale? que son como estas de aquí en este caso tengo dos estas que son como más individuales y estas que son a grupitos ¿vale? el tamaño es el medium el que yo escojo en este caso estas son de la marca Ardel yo las he comprado en Siscopel que es una cooperativa que hay en Valencia pero bueno maquillalia y todo esto lo podéis utilizar perfectamente tengo varios pegamentos para pestañas en este caso este de aquí que es IPD waterproof o algo así es negro es un pegamento negro pero hay que ir con más cuidadito lo suelo aplicar sobre todo cuando llevo pestaña entera para que parezca que lleve el eyeliner o el otro que utilizo que ya me lo habéis visto en otros vídeos es el pequeñito que viene con las pestañas de Essence ¿vale? que es este de aquí y nada es muy sencillito voy a coger con este tipo de pinza que os vienen con las pestañas postizas ahí veis el grupito de pestañas y le voy a aplicar por ambos lados ¿vale? la puntita y estas pestañas las voy a aplicar solamente desde mitad del ojo hacia afuera no sé si lo estáis viendo ahí pero hay una diferencia bastante heavy entre un lado y el otro y lo que voy a hacer es después de estos tres grupitos aplicar entre medio las individuales que estas individuales no son de un pelito solo ¿vale? son lo estáis viendo ahí son como pelitos pero más finos entonces cojo lo mismo grupito lo que hago con la uña es aplastarlo así un poquito el pegamento para que se fije y no se mueva fijaros como cambia muchísimo entre este ojo a este y no hace falta que os hagáis un maquillaje como digo yo como muy coplero muy exagerado ¿vale? para que me veáis ahí la diferencia entre un ojo y el otro y que no es exageradamente maquillado sino que lo que hace es ese efecto de ojo mucho más grande uno que el otro vamos yo lo noto mogollón y sobre todo el tema de la pestaña postiza pelo o sea pelo a pelo o a grupitos de verdad que no os de tanto miedo porque no pasa nada o sea es poner un poquito de pegamento e ir aplicando ahí o sea que tampoco es tan sumamente complicado ni nada y si no la opción que yo siempre os digo que es coger una pestaña postiza completa partirla por la mitad y pegar simplemente de mitad para afuera pues una tira completa de pestaña si os veis muy exageradas les cortáis un poquito las puntitas y ya está ¿vale? el otro día me acuerdo que vi un vídeo de ratolina que me encanta y decía que las pestañas postizas eran como las plantillas de los zapatos que tiene toda la razón te compras la plantilla así de grande y luego recortas al tamaño de tu talla pues en las pestañas postizas igual entonces me pareció una metáfora muy que para entenderlo y oye eso sería el truco de cómo hacer un ojo más grande me voy a hacer el otro y ahora nos despedimos además está parpadeando la luz de la batería o sea que y esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todas como siempre por seguirme y no olvidéis darle like suscribiros y compartir y nos vemos la semana que viene con más cositas tengo un montón un montón de temas y además si no vuestras sugerencias aquí abajo como siempre os digo son bienvenidas y también que me expliquéis un poquito pues de dónde venís y cómo habéis llegado a mí para que cada vez esta comunidad siga siendo así de grande y que de verdad que estoy muy contenta por todas vosotras porque sois un encanto muchas de vosotras me decís jolín pati que es que fácil lo haces porque es práctica 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 si todos los días te marcas la banana primer día te saldrá mal el segundo también y el tercero ya un poquito mejor y así poco a poco iréis marcando sobre todo esta zona del hueso del párpado que es lo que hace que amplíe tanto la mirada y sobre todo compensar el párpado que es lo que os decía y luego también el tema de la línea clarita por dentro pues también hace un montón así es que nada y con el vestido de mango outlet que vamos estoy más contenta de mis compras de mango que pa' qué siento que a lo mejor en estos vídeos estoy como un poquito más seria no me pasa nada simplemente que estoy ahí como concentrada pues poniéndome las pestañas o lo que sea y a lo mejor pues no digo tantas chorradas como pueda decir en un haul que estoy así ya maquillada y tal pero es que a mí el cerebro no me da pa' más siempre pues si una está concentrada pensando en cómo se tiene que aplicar la sombra pues está un poquito más seria que cuando está pues explicando otras cosas quiero que lo sepáis pero que vamos que no me pasa absolutamente nada simplemente es concentración máxima pero bueno si os apetece reírnos un montón como siempre os digo me podéis seguir aquí abajo en mi Instagram que bueno los stories la verdad es que son la risa además pongo filtros de Snapchat a todo bicho viviente y a mí misma y la verdad es que os sueleis reír un montón conmigo y con Instagram así es que también podéis seguir por aquí abajo para echarnos la risa así en plan ¿qué pasa, colegui? estaba seria haciendo el maquillaje y luego llego ya cuando ya no tengo maquillaje me ha quedado un poco ylenia bueno, cuando ya no tengo maquillaje y tasca ya la suelto vale es que la verdad es que me encanta cuando llevas pedientes largos y haces el momento ese de ¿qué pasa, tío? porque como no llevo el pelo largo pues no puedo hacer así como las que llevan la coleta que hacen pues yo no puedo ¡Gracias!